¿Qué? Bienvenidos una vez más a Escupir en el Tiempo, este programa donde hacemos una revisitación de películas que tienen más de ocho años, por lo menos, y vemos cómo las han tratado los años. Hoy, la verdad que... ¡Uf! ¡Uf, uf! Una película que, la verdad, da de qué hablar, y... así voy a empezar, yo chingue a su madre. Ya. Para mí... la mejor película con temática gay de todos los tiempos. Intenté hacer memoria, pensé en otra, pero no se me ocurrió. Ok. Para eso, tengo a dos amigos, dos compinches del buen pensamiento. Híjole. Dos compinches de capacidad cerebral que, la verdad, me enorgullo, me enorgullo ese tener. Raquedo y Quique Vázquez, que son conocidos de este programa y que yo sé que ustedes los adoran. Entonces, pues, vámonos riendo porque esto urge... presenta a Raquel Aero. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Hoy, el tío Robert, en Escupir en el Tiempo, junto con Quique Vázquez y Raquel Aero, hablarán de la película Secreto en la Montaña. Así es. Esta es una película estadounidense del 2005. Es dirigida por Ang Lee, con Heath Ledger y Jake Gallenhaar. Esta práctica se puso muy divertida. Escuchen. Así es, Brokeback Mountain, Secreto en la Montaña. Una película que, de decir, que yo en su momento no la vi. Yo me tardé como dos años en verla después de su estreno, a pesar de nominaciones y todo. Y cuando la vi, me quedé estupefacto porque me gustó muchísimo. Y ahora que la volví a ver, puta, me gustó todavía más. Entonces, bueno, me gustaría ver ustedes cómo llegaron a esta película porque, la verdad, estoy emocionado. Pues yo llegué mucho por el morbo porque me acuerdo que cuando salió decían ¡Ay, dos hombres que se besan y tienen sus cosas en el cine! Y como que había muchos comentarios de ¿No la vean? Y pues eso siempre genera que te den más ganas de irla a ver. Pues la vi y no... O sea, es que lo que me gusta es la tensión. La maneja muy bonito. Es bien chida la manera en que retratan la tensión. Y como estos dos personajes que empiezan siendo totalmente ajeno uno del otro terminan con una relación tan cercana y con este secreto. O sea, te vuelven cómplice del secreto. Y creo que es algo muy chido. O sea, creo que la película logra eso. Y es algo muy bonito. Y me gustó porque yo, la verdad, fui por el morbo y me quedé porque está muy chida. O sea, la neta sí está padre. ¿Sí? ¿Tú cómo le dirías, Raquel? Bueno, para mí el tema LGBT ya no me daba morbo. Ya estaba vieja esa noticia para mí. No, a mí me pasó como tú. O sea, yo la vi hasta mucho después en la tele. O sea, que la tele era como un internet antiguo. Ok. Que navegabas con un... Era una cosa muy extraña la tele. No, nunca me llamó la atención. La vi un poco porque la pesqué en un canal de televisión. Y no... No tiene que ver con si el morbo o no el morbo tanto. Como que nunca fue... Yo siempre he dicho claramente que yo soy más comercialera. Ya me gustan las explosiones y los balazos. Entonces, no es una película que yo busqué ni nada. Eso lo tiene aquí también, ¿eh? No es una película que yo busqué ni nada. Y cuando la vi, este... A mí se me hizo meh. Lo voy a decir. A mí se me hace meh. No sé si es la mejor película LGBT. Porque las películas LGBT suelen ser el tipo de películas que a mí me aflojar a ver. O sea, suelen ser análisis de relaciones y ese tipo de cosas. Y no es el tipo de cine que yo suelo ver. Ahora que la volví a ver ya con ojo analítico. O sea, sí entiendo todas las virtudes que tiene. Pero es una película que nunca ha figurado en mi vida. En lo absoluto. Y que siempre sentí en el momento... Ya después entendí que no. Que definitivamente la calidad de la película sí es superlativa. Pero yo en el momento sentí que nada más era marketing y era morbo. Y que justo la gente había inundado las alas. Y probablemente pasó mucho en parte por eso. Por el morbo gay. Y que eso era la única virtud de la película. Y ahora que la volví a ver ya con ojo clínico. Ya entendí que definitivamente no. O sea, tiene muchas virtudes estéticas. Las actuaciones son extraordinarias. Y... Este... Headlayer a mí me dejó boquiabierto, cabrón. O sea, yo... A Jack Gyllenhaal también, ¿no? Sí. Sí. También lo dejó boquiabierto y otras cosas abiertas. Pero, este... Lo de Headlayer es que es... Es otra persona, ¿no? Jack Gyllenhaal está siendo medio Jack Gyllenhaal. Pero Headlayer es otro, güey. Es otro y... Ah, era un actor asazo. Sí, no, era un superactor. Y ahora... Y ya a esta edad entiendo mucho de la personalidad de los dos. O sea, Headlayer dota de una personalidad muy cabrona a este personaje. Pero bueno, te interrumpí, perdón. Ni me acuerdo que está... O sea, me parece que las actuaciones son extraordinarias. Y que estábamos viendo... Este... Los primeros trabajos de dos actores que iban a ser súper relevantes. Aunque Headlayer se nos haya ido... Este... Rápido. Y creo que para mí esa es la virtud más grande de la película. La química entre ellos y la manera en la que lo van a ejecutar. Este... La tensión que hay entre... O sea, esta mezcla entre romance, obsesión, tensión que hay entre ellos. En que el contexto es importantísimo. Porque para mí es... Primero que nada es una película que es un comentario sobre un contexto social. Sí. Mucho más que una película de romance. Es una película de... Es como un análisis de época más que de personaje. Pero... Pero sí me pasa que... O sea, yo no soy la de las películas de paisajes hermosos contemplativos. Y ese tipo de cosas. Entonces es una película que... De repente a mí me cansa. Y es solamente los momentos muy dinámicos de personajes. Y también leí la historia corta en la que está basada. La autora decía que probablemente es la... Dijo... La autora decía que ella tenía el honor de tener la adaptación más fiel de Hollywood de un trabajo escrito de la historia. Y probablemente sea cierto porque es... Es súper fiel. O sea, es ridículo. No le cambiaron nada. Nada, nada. No le cambiaron nada de la historia corta a lo que es la película. Y muchas de las virtudes de la película ya están ahí. Creo que el tema de Ang Lee... Ahorita lo platicaremos. Pero creo que Ang Lee es un romántico en el sentido clásico de romanticismo. O sea, como esta obsesión por los paisajes y esta como... Esta óptica de la naturaleza como súper abrumadora. Pero sí, o sea, nunca voy a decir que es una película que me fascina. Y no tiene que ver por el tema LGBT ni nada. O sea, no... No sé. O sea, me ha enflojado a las películas de besos. No es mi pelo. Y también es una película de besos. Bueno, de besos y arrimón. Bueno, yo te puedo compartir lo que me provoca... Que no digo que estén mal, ¿eh? Digo que no son para mí. Sí. Yo creo que está filmada con una fineza exquisita. O sea, la combinación de los paisajes, del ruido de fondo, con la soledad de ellos dos en la montaña, y estas cosas que aparentemente no están pasando, pero sí están pasando. Hay un momento, hay un plano donde vemos a uno de los protagonistas y en el fondo fue el foco. Vemos al otro que se está encuerando y está dejando las nalgas de fuera. Entonces yo dije, lo obvio es que va a voltear, le va a ver las nalguitas y después va a poner como cara de, ay, qué pedo se me está antojando. Nunca voltea. Y entonces dije, a ver, ¿cómo? Y dije, sí, es que Ang Lee no filma lo obvio, ¿sabes? Es como que tú construyes la historia a partir de lo que se deja de mostrar. Te apertamos de lo que no se dice. Sí, a partir de lo que se deja de mostrar, se habla de las ovejas, se hablan de, sí hay como ciertos elementos fálicos, de repente se ve que están golpeando un, enterrando una cosa como un mastil, de repente hay cosas ahí, pero no pasa nada, y de verdad no sé cómo lo hace Ang Lee, no pasa nada hasta que pasa todo. Y dices, ¿por qué esto es verosímil? O sea, nunca hay realmente un acercamiento, solamente le dice, güey, pues si quieres métete a la tienda de campaña, y se les acabó, y cambiamos, ahora yo voy a cuidar las ovejas, y tú te quedas aquí haciendo la comida. Y de repente están acostados, y Ye Ye Hal abraza a ese cabrón, le agarra los huevos, le agarra el pinche paquete y el otro huevo, güey, güey, qué pedo, qué pedo. No, 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 no. Se empiezan a manotear, se dan un pinche beso, lo voltea, se avienta baba en el pito, y se lo empieza a coger frente a nosotros. Y uno dice, pues sí. Me encanta toda la escena que pintaste así. Creo que prefiero cómo lo platicaste tú, que cómo pasa en la película. No, es que, ¿sabes qué? De repente es como, a ver qué chingados me hicieron, que me parece, o sea, no me parece verosímil, no lo veo sacado de la manga, de la manga, ni del sombrero de un mago, y de repente. No, porque la atención sexual en la vida real es así, o sea, está en el espacio negativo también, ¿no? Muchas veces así es como funciona, o sea, hay una persona presente en el mismo espacio que tú y se siente esa atención, y es, y llega un momento donde esa atención estalla, sobre todo cuando se presenta la oportunidad. Pero, ¿sabes qué? Es que cuando tú ves las películas, sobre todo como guionista, tú estás diciendo, ok, veo lo que están haciendo, están trabajando al personaje para que tú en determinado momento digas, claro, pasó esto porque ya me habían dado todo esto. Acá no, cabrón. O sea, de repente, tú sabes que algo está pasando, no sabes qué, no puedes explicarlo, y de repente cuando pasa, no dices, wow, 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 no dices... Obvio. Sí, es algo muy raro, es como, es como casi en contra de la teoría guionística, o sea, no dices, sí, pues vamos viendo que él tiene problemas, porque incluso no, no justifican de algún modo la homosexualidad, que hay muchas, muchas películas que de repente es como, claro, se hizo homosexual porque miren lo que vivió, miren lo que pasó. Creo que eso que acabas de decir es muy buen argumento a que es una gran película LGBT, porque no está tratando de, o sea, la... La meta no es justificar. La homosexualidad no es algo que se detona por algo, es algo que ahí está latente, o sea, ni que se explica, ni que se explique, es algo, o sea, o sea, si hubiera sido un vato y una morra, a lo mejor en ese momento no hubiera sido tan shocking, pero es la misma lógica, o sea, no tiene que pasarles algo más que sentir algo porque vieron un dude que les gustó igual que, y en ese sentido es mucho más realista como sucede, ¿no? No, no hay una, no hay una, lo que dices, no es guionista, o sea, el romance guionístico tiene estas reglas de, meet cute, me lo dicen, ¿no? El, chocan en la librería y se le caen los libros y, ay, qué gusto, y se dicen cosas y resulta que les gustan las mismas finchas películas y de repente dan una manita por accidente y de repente se rozan y se ponen, eso siempre ha sido una manera de contarle al público rápido que están sucediendo cosas internas, de hecho, la, justo con alguien estaba platicando de una escena que estábamos escribiendo de otra cosa y era este tema de que, es que no es realista que se besen, sí, pero, pero, pero si no se besan no le estás diciendo al público una cierta información, ¿no? Entonces, hay veces donde las parejas se besan en situaciones donde no se besan en la vida real y esta película lo que hace, creo también que muy astutamente está jugando con que, no es una película que existe en el vacío, la gente iba sabiendo que iba a haber una tensión, entonces, sin el marketing, sin la historia que es, sin el conocimiento de que es la historia, a lo mejor eso, no hubiera estado ahí lo que dices tú, pero ese espacio negativo, el espacio negativo lo llena la cabeza del observador, entonces, me pregunto yo si esta película hubiera, te la hubieras topado sin conocerla en la tele, sin saber de qué iba y en tu vida hubieras oído hablar de Brokeback Mountain, si el momento en el que pasa, en el que empiezan a coger enfrente de ti no hubiera sido mucho más shocking de lo que estás diciendo ahorita, pero cuando la viste sabías que iba a pasar, había una promesa en la premisa de qué iba a pasar y yo no sé hasta qué punto y creo que puede ser un tema súper interesante, no nada más de esta peli sino en general, hasta qué punto cineastas, sobre todo reconocidos y saben que sus obras van a ser de difusión masiva, utilizan el espacio negativo de lo que sus audiencias esperan que va a pasar, ¿no? Entonces, no sé si eso es una virtud de la película o una virtud del, del, del equipo de, no, y de Ang Lee sabiendo que lo que está haciendo no va a suceder en el vacío, no, pero, o sea, nunca lo había visto, nunca lo había visto así porque, sí, este tipo de películas a mí me suelen quitar la paciencia porque si yo, si yo no veo espadas láser y superhéroes en 15 minutos, salvo cuando tú me mandas cosas que ver, ya no estoy en una época en mi vida en donde yo me detenga mucho a verlas y cosa que me hace mucho bien, no es reclamo, pero, pero sí siento que es una película, o sea, si hay una película que es, que va junto con su contexto para contar la historia, es esta. Sí, sí, sí entiendo lo que dices, o sea, sí estamos esperando que algo pase y eso le ayuda a la película, claro, pero, pero creo, creo yo, a lo mejor llámame un romántico, pero, aún sin saber que algo va a pasar, o sea, que estos dos los van a tener juntos, algo te, te genera, porque, como no está pasando mucho, como, pero a la vez estás como en algo tan íntimo, estás en un momento de intimidad, en una montaña, es que justo, justo eso es lo que a mí me llama la atención de esta, de esta película, porque, creo que refleja algo muy humano en la interacción de las personas, que es el secreto, lo no dicho, todo lo que, al no decir, estamos dando por entendido en el otro, y que muy pocas veces se muestra en el cine, en el cine está este show don't tell, todo el tiempo tienen que suceder cosas que a ti te den esta información, y lo que me gusta es que esta película en particular se me hace realista en el sentido de que tú no le dices todo a las personas con las que convives, tú no le dices que te gusta la persona que te gusta así de, que hubo, me gustas, que se va a armar, no, está este juego previo, del que no se dice, del que no se habla, pero que sabes que está, y la única información que tenemos es que hay dos personas en medio de la nada, conviviendo mucho, y rifándose el físico para sobrevivir, son situaciones muy límite también, o sea, estoy sin nadie, tratando de ganarme el pan, o sea, tratando de ganar trabajo y comida en un terreno agreste y el único contacto humano al que tengo acceso es esta otra persona, entonces, y habiendo tantas ovejas ahí, güey, o sea, ajá, exacto, o sea, o sea, si era nada más de descargar las ganas, había opciones, ajá, exacto, déjate, me acuerdo mucho de, alguna vez, no sé si fui un documental, lo leí, que la mayoría de las veces los sobrevivientes del holocausto se terminaban enamorando de otros sobrevivientes del holocausto, que si, les costaba mucho trabajo tener, este, relaciones personales con personas que no hubieran vivido el holocausto, pero si compartían esa experiencia se enamoraban de manera muy fácil, no estoy diciendo que estar tres meses en la pinche montaña sea como vivir el holocausto, pero seguramente no es una situación sencilla, güey, estar tragando frijoles un mes, güey, o sea, estar viviendo como ellos están viviendo y creo que también eso habla de, de lo humano que se hace esta, este, este contacto y que termina convirtiéndose al parecer en, en, en amor, a pesar de que uno era obviamente gay, o sea, que hasta pareciera que ya había tenido otras experiencias y que es el que lo busca y otro que de repente se descubre a sí mismo, se descubre y dice, ah, ok, que incluso cuando le dice, güey, yo no soy marica, eh, chingos, te pasa, y se lo coge y le dice, de una vez te digo, güey, esto no es de maricas, o sea, esto, es una película de casados de Guadalajara, la película, casi, este, pero sabes que es lo que me gusta un chico y, y, y no sé si haya otros ejemplos o por lo menos no me llenan la cabeza, es una película de amor, es una película romántica donde ninguno de los protagonistas hace algo para que este amor triunfe o se concreta. Sí, y ya llegaste ahí a lo que más me molesta a mí en la película, que los protagonistas no me parece que estén accionando sobre la trama, es una película de algo que les pasa y eso es lo que a mí no me gusta de la película, que ellos llevan a cabo muy pocas acciones, a mí me gusta no estoy hablando de subirse una motocicleta y estrellarla contra unos terroristas, estoy de tomar decisiones, parece que los personajes, sobre todo, sobre todo el personaje Hitler, que me atrevo a llamar un poquito más el protagónico que el otro, creo que el peso protagónico está un poquito más sobre el que sobre Gene Hall, no es un personaje que tome decisiones, es, ahora, puede, tiene que ver con el contexto social que están tratando de retratar y todo, o sea, se están dejando llevar, pero, o sea, tiene que ver con el tipo de, o sea, el tipo de guionismo que yo aprendí, no puedo verla sin que empiecen como mis focos rojos del protagonista no está tomando decisiones, el protagonista no está tomando decisiones, y al mismo tiempo, es tan claro que no están tomando decisiones y es tan evidente que no están tomando decisiones que entiendo que es parte de la propuesta, pero a mí me cuesta mucho trabajo ver una película de algo, o sea, lo que me cuesta a mí trabajo de Brokeback Mountain es que es algo que le está pasando a ellos, no algo que hacen ellos, parece que no se pueden controlar, incluso el mismo Jake Gyllenhaal cuando más adelante se va con chichifos y esas cosas, parece que es una compulsión que no están logrando controlar y nunca accionan sobre eso, y sí, parte del contexto de un par de homosexuales en los años 40's es justo que la sociedad entera los bloqueaba de accionar, entonces ahí podría haber como una brillante metáfora en cómo está contada la película, cómo es el contexto interno de ellos, pero hasta qué punto está brillante porque le estamos encontrando en programas de cine y hasta qué punto es a propósito. Es muy curioso porque señalando su peor error, para mí estás poniendo en la mesa su más grande virtud. No, es que no le estoy llamando error porque no creo que sea un error, estoy también diciendo qué cosa a mí no me vibra en una película, pero no es lo mismo a la cagó este güey y no le puso decisiones a los protagonistas, a no me gusta a mí la decisión que tomó él de no darle acciones a los protagonistas. Yo creo que a mí eso es lo que me parece muy interesante porque yo creo que tú como espectador, como ellos, como personajes, están pasando un chingo de cosas adentro de ellos y tú eres el que se desespera a decir que pase, que pase y pasan los meses y pasan los años, cabrón, y llega la muerte y como diría este güey de Canal 13, nadie hace nada. Nadie hace nada. Puta, y a mí se me hace un fenómeno cinematográfico muy raro porque al no hacer nada tú estás atento por qué sucedan. porque creo que lo que pasa en esta película es que desde donde yo la vi toman en cuenta al espectador al momento de estar pasando la película porque creo que desde donde yo la miro sí querían mandar este mensaje de tú has sido testigo de historias como esta y tampoco has hecho nada. Tú has visto historias como esta y también te has quedado así o has pensado que así deberían ser o ha habido historias como estas y no han explotado porque tú mismo no las permitiste como miembro de la sociedad. O sea, el hecho de pensar que ha habido historias como esas que nunca se concretaron y que Hollywood te dé una historia donde no se concretan las cosas, donde no pasan las cosas, a mí me vuela la cabeza. Sí, sí, y me gusta porque tú como espectador tienes un papel o una función ahí, por eso creo que es un tratado sobre los efectos de un secreto porque ningún secreto es desconocido, todo mundo sabe que el secreto existe. Desde ese enfoque me gusta mucho más, o sea, ajá, pero pienso en esta infame famosa pieza de Andy Warhol que creo que son 24 horas continuas de un güey dormido en cuadro. No sé si son 24, creo que son 6. Pero, o sea, me parece más cine en el sentido como súper clásico de como una especie de experiencia sensorial como casi impresionista que el cine narrativo. O sea, definitivamente lo más fuerte de la película es las emociones que detonan y creo que ahí tiene que ver con personalidades. A mí lo que me pasa es que las emociones que detona es monotonía. Para mí es este cine donde todo está sucediendo en el rostro del personaje y en los sutiles movimientos de su ceja a mí se me queda corto. Pero tengo que súper enfatizar que estoy que voy a hacer ya vi que hoy me toca a mí jugar a mí no me gustó la película. Voy a hacer la Tato de hoy. Ya vi que voy a ser el abogado del diablo. Pero tiene que tengo que insistir en que la manera en la que Ang Lee trabaja estas cosas me parece impresionante. El señor tiene una obsesión con romance en las montañas ya lo sabemos. Ese güey con las ganas de algo se quedó en una montaña una vez porque la parte más aburrida del tigre y el dragón es cuando están enamorándose de una pinche montaña. Y no me había dado cuenta que no me gustaba tanto hasta ahorita que empezamos a hablar. O sea, no me había dado cuenta lo mucho que la película no me gusta. Y no me gusta porque me da pereza. Me da pereza. Y yo no sé si entonces ahora sí puede que yo no sea un hombre gay sino una mujer trans pero de las raras pocas veces que saco la política yo en esta mesa pero puede ser que mucho del elemento que la hace tan interesante para otras personas tiene que ver con el morbo y esa novedad que para mí no existe. O sea, porque yo la gente que conozco que no le gusta esa película son todos gays o LGBT. Entonces, no sé si es una película sobre tema LGBT más que una película LGBT. Creo que eso valdría la pena ponerlo sobre la mesa. Ok. Sí, a ver, puede ser que esté pasando este fenómeno. Cuando nosotros vemos retratada en una película con el bude es México incluso en estos memes que se hace que le pones un pinche filtro amarillo y de repente dices güey, esto a mí no me no me sorprende porque yo ahí vivo. Puede que haya un elemento de eso. Y lo que para nosotros es interesante impactante desconocido pues a lo mejor como tú mismo dices tú con las otras personas de la comunidad o como tú misma dices hay otras personas de la comunidad que te dicen pues a mí tampoco yo no le encontré yo no le encontré ese interés sí puede ser pero yo la he visto tres veces y la verdad es que las tres veces la he disfrutado mucho jamás me ha dado pereza y te juro que yo tampoco soy fanático de este cine minimalista contemplativo etcétera. entonces esta película es Deadpool con vaqueros gays o sea es una película que necesita el otro lado de la cuarta pared para que funcione necesita ese morbo de la gente en la sala diciendo pero no eso la hace muy buena porque creo que pocas películas no me acuerdo con qué otra película que hablábamos aquí decía que pocas películas generan ese compromiso por parte del espectador creo que fue en la de de esta que también te revolvió la panza happiness happiness sí 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 no es malo no es que nada esto es malo o sea sigue estando tejido con maestría vaya sí 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 pero pero qué pasa cuando está tejida con maestría de utilizar al espectador y la ve una espectadora como yo que no tiene la percepción que no tiene esa atención ya o sea al mismo tiempo que tiene una virtud enorme de que estás utilizando al espectador depende mucho más del espectador que algo es una película por definición no objetiva está diseñada para generar subjetividad lo cual me parece brillante o sea sí como Ang Lee como cineasta ellos como actores la cinematografía hasta mexicano aparte de Rodrigo este o sea me parece con maestría este pues un pastel de tiramisú cocinado con maestría a mí no me gusta el tiramisú es lo que me pasa a mí con esa película todo lo que están diciendo sí y nunca lo que nunca había pensado es verla como más bien como el tratado un secreto sí porque en ese sentido me brilla mucho más ese silencio en las acciones no tanto si 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 es el amor prohibido sino el puro hecho de que son dos personas con una información que no pueden compartir y entonces no te la pueden compartir ni a ti público y como no te la van a compartir a ti público y tu público estás acostumbrado a que las películas te den información te dejan un vacío que te hace a ti inclinarte hacia la pantalla estoy terminando hablando muy bonito de la película que no me gustó es que eso es increíblísimo o sea muy pocas veces porque o sea como les explico que yo traté de hacer mi tesis de maestría hablando del impacto de un secreto familiar en la identidad de las personas que conforman a una familia porque no hay ningún grupo social que no tenga secretos en su conformación no hay ninguna entonces como es que el secreto puede moldear a una persona y creo que esta película lo refleja muchísimo como es que un secreto que hay entre estas dos personas va tejiendo tanto lo dicho como lo no dicho y creo que también ayuda a apreciar un poco más en las relaciones que uno establece en general en la vida cotidiana lo no dicho más que lo dicho o sea es una película que habla de los efectos de eso que se dice sin decir de eso que se siente sin sentir como todas gente no dándose permiso de sentir cosas porque creo que eso es bien importante el personaje de Hitler no se está dando no solo no lo quiere decir él no se quiere dar permiso de sentirlo constantemente y que incluso a mí me parece que utiliza como excusa el hecho de que dice que una vez vio que a un gay le cortaron los huevos y dice no es hasta fue mi papá y no imagínate o sea imagínate lo que nos lo que nos pasaría no 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 eso es terrible y de repente uno dice te creo que tengas miedo sí pero también creo que tu personalidad está muy de la verga o sea creo que la manera la manera en que te relacionas es desde un punto muy miserable y muy poco empático sobre todo por la relación que tiene con con su mujer y con el mismo Jake Gygenheim son un par de malos maridos porque gays o no gays es una película donde dos guayes cero apologéticamente le ponen el cuerno a sus morras constantemente solo que solo que el único que se porta como norteño pone cuernos neta es Heath Ledger bueno este como se llama Ennis se llama el personaje pero ojo porque es 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 interesante que el personaje de Jake Gygenheim es el que si se atreve a hacer cosas le dice sí güey tengo varo tengo esta morra incluso él dice que es la morra más bonita del todo de todo el pueblo y él se lo dice nada más como dos veces sabiendo la respuesta y le dice güey yo mando todo a la verga güey qué pedo y el otro güey es güey no mames tienen miedo genuino además o sea el contexto social ellos se verían mucho más miserables si esta película hubiera sucedido si estuviera situada en 2015 o sea si tienen una justificación social súper creíble para no querer hacer sí pero ¿sabes cuál es la cosa? que al final matan a Jake Gygenheim sí o sea al final el destino hubiera sido el mismo pero hubieran pasado varias décadas felices no sé si me explico o sea si le dicen no güey nos van a terminar matando si estamos juntos bueno al final no estuvieron juntos igual lo mataron igual lo mataron leí algo muy padre que no está Ann Hathaway cuando cuenta que ella no estaba segura y Ann Lee le dijo que no quería que hubiera una respuesta clara de si si lo mataron o de veras fue un accidente y que entonces le hicieron grabar la escena dos veces una diciendo explícale cómo murió tú sabiendo que neta fue un accidente y otra explícale cómo murió tú sabiendo en secreto que fue un asesinato y editaron cachitos de las dos escenas va a ser lo más pinches ambiguo todavía está chido pero nos dan o sea con esta especie de flash flashback donde se ve que es un crimen es un crimen de odio y lo que lo que entristeza más todavía es un tanto la reacción de Heath Ledger es como de nada más qué chingos pasó o qué y nunca termina por pelear porque diga denme las pinches cenizas o que explote de repente es que realmente no lo hace y ver un personaje hollywoodense así que no hace cosas para mí claro y que no pasa es uno en un millón tienes razón en eso no lo había reflexionado tal cual y ahorita estoy me estás haciendo verbalizar muchas cosas no había pensado pero sí o sea ley 101 de escribir guiones es que tu personaje en tu personaje empieza en un estado emocional y termina en otro pasa por una transformación y este güey no lo logra fracasa en su transformación no hace la pinche catarsis aristotélica que es así como la base de toda la narrativa moderna no lo logra y pues sí o sea reconozco que es muy muy padre que un cineasta diga voy a hacer una película y me voy a pasar por el arco del triunfo la regla número uno de narrativa y aún así lograr una película completa y circular y todo lo que hace y sí está muy cañón a mí por ejemplo está de la verdad que uno hable de sí mismo pero como me regañaban con ok está bien me decían es que el personaje no cambia güey es que justo ese es el castigo del pinche personaje es lo que quiero transmitir que no cambia que no cambia y sin embargo siguen estando las piezas que tienen que estar para que cambie que es lo que le hace una película y no el video de Andy Warhol o sea es o sea es Harry Potter mujer trans hablando de Harry Potter es Harry Potter llega Hagrid le dice eres un brujo y dice híjole sí pero me da mucho miedo ser brujo y se queda o sea pero la oportunidad llega ahí está su catarsis y no la toma y eso puede que tengan que ver con lo que me enoja de la película pero es una película que me enoja como guionista puede ser pero es que sabes que y es muy interesante porque por eso a mí me fascinó esta vez que la vi la actuación de Leyer porque es un tipo sumamente contenido que es cabrón explota güey haz algo y le hacían el que está hablando por teléfono de que pasó por qué murió y dices güey no mames no se puede pinches reventar nunca y es como le dice a la esposa la esposa le dice cabrón tú siempre vas a Wyoming a pescar ¿cuándo va a venir ese hijo de puta? ¿cuándo? no bueno pues si es que yo soy el que va porque justo o sea ni siquiera él se movía cabrón es que a mí eso se me hace más allá de toda la temática gay es un güey que no hace ni verga güey y le dice no bueno es que yo vengo y cada dos meses vengo y todavía cuando va Jake y le dice ah sí ¿qué crees? ah pues le dice ya te divorciaste cabrón o sea parece que ya hiciste algo y va el güey contentísimo ya quien va cantando y lo ve y le dice güey no mames o sea en cuanto supe que te divorciaste ni 24 horas aquí estoy y el güey luego le dice ah sí pensaste que realmente estaba haciendo algo que es por ti que es por nuestra felicidad que es por mi felicidad no tengo que estar con unas niñas este fin de semana entonces pues puta que trágico personaje sí o sea si quieres nos vemos ahí por noviembre o vemos entonces tú dices que trágico pero lo más culero es que sabes que el güey sí estaba enamorado sí claro o sea se lo está comiendo la vida y no puede hacer nada al respecto y no va a hacer nada al respecto no tiene la capacidad y no es que no pueda no lo va a hacer o sea solo que no lo va a hacer sí el único momento que es el más bello de la película es cuando después de cuatro años lo vuelve a ver así que tan le vale verga y que lo empieza a besar y lo jala que es cuando los ve la mujer que aparte es otro personaje interpretado de manera magistral por Michelle Willem sí magistral o sea el momento es el único momento en que de verdad él explota es dándole ese beso y que se ve y que le dice no mi amor pues ya nos vamos a pescar es casi como el chavo así y entonces y entonces que me lo cogió otra vez y entonces este y sientes tan bonito pero le dice bueno tranquilo ya tuve luego nos volvamos a ver y le dice al güey ¿cómo? ¿en cuatro años? y le dice pues no sé o sea ahorita como que yo ya pagué mi mi cuota de mi chispita yo ya tuve una especie de catarsis y pues eso eso nada más cada cuatro años y Jack desesperado ya y esta escena que a mi me parece también demoledora donde Jack le dice güey pues si me he ido a buscar otras nalgas otros pitos porque es muy distinto es muy distinta mi manera de 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 ser gay incluso que la que tienes tú y el güey ah ok no pues y se enoja ¿no? le dice ah como que ya te fuiste y Jack leyer no hace ni madres y tú sabes que por dentro esté herviendo el hijo de su puta madre a a a a a a mí me y y justo eso pone de nuevo al centro esto de el secreto como el tercer personaje es es lo mismo entonces tú ves a este güey que está a merced del secreto porque todos lo saben el personaje de jay gigan hall lo sabe todo mundo lo sabe nadie lo dice hasta los papás del amante saben y él ni siquiera con la mamá se puede terminar de abrir todo es en silencio todo es en secreto aunque todo mundo lo sepa incluso el suegro que te acuerdas de esta escena donde le dice come tu comidita no puedes ver fútbol americano y el suegro se para y dice no que vea fútbol americano porque mi hijo tiene que crecer machito o sea incluso ellos lo sabían la esposa lo sabía o sea las dos esposas lo sabían cabrón si y es y es como el secreto puede más lo que se ve no se pregunta la película si 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 entonces incluso él dice el suegro estaré dispuesto a darme dinero porque me vaya a la verga de la vida de su hijo vámonos pongamos un pinche ranchito y los papás de Jackie si sabían y decían güey estuvimos años esperándote a que vinieras a ser feliz con mi hijo aquí a este rancho y nunca viniste güey es que a mi se me hace demoledor o sea más allá de gay o no gay te lo juro para mí eso pasa a segundo plano o sea estos personajes tan tristes tan patéticos tan tan desesperanzadores verga es que a mi me enamoran es que yo también creo que está en segundo plano o sea creo que que el hecho de que sean dos hombres hace que o sea como hacemos una película donde haya un secreto súper sabido donde haya una represión gigante dos hombres gays en los cuarentas en el sur de Estados Unidos en el sur de Estados Unidos crea esa tensión y pudiste haber creado esa tensión de muchas otras maneras en muchos otros lugares ahora no sé si tanto como a segundo plano me pasa el tema el tema de que la película es vista como una especie de corona LGBT afuera de la comunidad LGBT y algo hay de eso en o sea o sea esto que estás escribiendo es completamente cierto como es el personaje pero a mí no me yo no puedo quitarme la capa subjetiva de que me da aversión ver un personaje que vivía tan reprimido y no lo hace feliz o sea su tragedia me habla a mí a un nivel muy muy personal porque lo veo y pienso lo que hubiera sido yo vivir reprimida todo ese tiempo y no mames el infierno que está viviendo ese hombre o sea no hay comparación digo tú misma has tenido 17 mil veces más huevos que este personaje y es lo que podría ser quizás de ahí viene el dolor un poco para mí en esa película y quizás por eso me da tanta aversión porque estoy viendo a alguien que no lo logró y dueste no lo intentó qué horror que eso es todavía más patético más triste Jack Jiggy Hall al año siguiente regrese y dice ya nos tienes otro trabajito para la montaña feliz cabrón porque sabe que lo va a volver a ver y le dice no güey perdí un chico de ovejas hacerse una mamada y ustedes nada más estuvieron cogiendo ahí arriba ah ok dice oye y no ha venido ese güey y le dice de la verga nada más vienes a buscar ese pendejo y después se les reclama y dice yo sí regresé güey yo el siguiente año regresé y a ti te valió tres kilos de verga cabrón no mames es que es un personaje tan bonito güey o sea lo buscó tanto tiempo güey sí es muy dolorosa esa película o sea lo que representa es muy muy dolorosa y sin embargo sí o sea o sea como 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 un ensayo de emociones y yo no sé cuántas veces se ha dado en escupir el tiempo que cambie de opinión alguien en la mesa pero probablemente me están vendiendo porque es súper súper valiosa la película porque si se las compro es cierto son todas esas emociones que están diciendo justo esa molestia que a mí me da que no pase nada ya entendí que es exactamente lo que está tratando de generar Ang Lee o sea es que sí es que me declaró vencida y tienen toda la razón o sea es que es muy brillante que eso o sea justo que esa había sido la sensación que me dio ya entendí que era la intención del cineasta y eso es o sea eso quiere decir cine bien hecho sí no es o sea es que esta esta película creo que sí tiene este gancho de vea a dos de los güeyes que además son como galanzones de Hollywood dándose sus cosas el guasón y misterio dándose sus cosas exacto para la banda fan del ensillo el guasón y misterio dándose sus cosas y al final a Jake Gyllenhaal no le pasó nada fue una ilusión que hizo para vengarse es que es el guasón misterio la tú vela tú vela y la novia de Venom ah de veras ah sí es cierto bueno pero es que ya y una de los cuatro fantásticos la hija de de Heath Ledger después sería la señora de los cuatro fantásticos Anuma Big en la de Fanforestick ajá uy algún día hagamos haz un programa de es tan bueno que es que es tan malo que es bueno y hagamos bueno y está David Harbour ¿cómo se llama? que es el protagonista de Stranger Things es un departamento Ian Farris que es bueno la de la de las películas de Scream ¿no? no no las de Scary Movie ahora creo igual a lo mejor tú sabes más del tema que yo o quién sabe porque tú lo estás viendo desde otro lado pero creo que esta película es uno de los grandes responsables de la fuerza y el cambio de actitud sí ante el movimiento para el movimiento eso no se le quita o sea creo que fue la primera gran película mainstream que puso el tema gay en pantallas que no fueran de cine de arte pero sabes que que le dio no solamente que lo puso sobre la mesa sino que le dio ¿cómo decirlo? cierta se salió el estereotipo mostró gente sufriendo de verdad mostró un patos real sí pero le dio mucha dignidad no lo vendieron es que yo creo que si acaso la película la vendieron desde el punto de vista morboso pero la película en sí no 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 ataca eso no no eso sí eso sí la gente vio la película y vio dos personas enamoradas cobardes a lo mejor este si tú quieres pero yo creo que que se adentró mucho en esta cuestión sí y ver a Heath Ledger echándose baba en la verga o sea creo creo que esta película de verdad creo que si es un parte de aguas de cómo vio la homosexualidad la sociedad tiempo después definitivamente y es una tristeza que no le hayan dado el Oscar a mejor película primero porque se lo merecía dos porque hubiera hecho muchísimo más rápido la transición hacia cómo se se veía a toda la comunidad gay y tres porque se veía una cosa asquerosa como como Crash que en ese año fue quien se la dieron fue el año de Crash fue el año de fue el año de Crash este pero yo estoy seguro y lo puedo decir por competidores que escuché mis tías de primos de gente que decían güey qué bonita película o sea o sea porque ojo ni romantizaba ni juzgaba ni satanizaba ni satanizaba solamente mostraba sí no hay 100% tienes todas las razones es parte de 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 las si no es que la primera película que empezó como una normalización junto con otras cosas o sea era un contexto de la época también podríamos hablar de otras cosas que lo tuvieron ni los pone como héroes ni decir ay qué buenos son los gays no los o sea ni escribe personajes que no existieron ni dice que lo son para poder no 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 sí sí en ese sentido sí ahí tuvo mucho o sea Hollywood jugó una parte muy importante en en traerla a la comunidad LGBT como afuera de la burbuja del nicho ¿no? o sea la logró como hacer parte de la sociedad y la película afectó mucho y generó muchísima conversación eso sí este sí creo que es un valor ajeno al cinematográfico más allá de que fue con una buena película porque gays en pantalla habíamos visto y mujeres trans en pantalla habíamos visto pero sí pero siempre eran cómic relief el mejor amigo de la protagonista o sea sí hay una hay una virtud social que tiene la película que independientemente de de todo lo que estamos platicando tiene o sea tiene su lugar en la historia del cine LGBT lo que pasa es que hay toda una cultura de cine LGBT de cineastas LGBT que tiene mucho tiempo existiendo que yo no conozco entonces no soy la persona para decirte o sea eso que dijiste al principio de la película LGBT yo no soy la persona para debatírtelo porque el cine LGBT suele ser de arte y ya sabe mi opinión del cine de arte pero yo le pienso incluyendo Pasolini Derek Jarman por ejemplo digo el mismo Warhol que después hizo cosas con se me fue el nombre del director con el con el que trabajaba mucho y hacía bueno incluido Bruce Labrus este la verdad es que Almodóvar yo no encuentro otro ejemplo que sea tan padre y y que haya estado en los Oscars nominada mejor película o sea así de fácil no no bueno ahí te atras Can Me By Your Name que a mi la verdad no me gusta Can Me By Your Name este pero pero esta película te voy a decir casi siempre cuando cuando se se trabaja los personajes gays se les se les victimiza y y obviamente se habla del entorno porque es imposible aún en estos años no hablar de un personaje y de cómo le afecta el entorno pero aquí lo interesante de Brokback Mountain es que el peor enemigo de estos personajes no es el entorno de los años 60's y del sur profundo de Estados Unidos que juega pero si juega pero si juega mucho o sea ellos esos no serían personajes creíbles en otro entorno exacto juega pero el peor enemigo de estos personajes es Heath Ledger es el mismo personaje principal si desde el punto de vista narrativo si o sea entonces eso me hace maravilloso porque aparte y es lo que digo yo le das su lugar a la comunidad o sea ya no es de al momento de que el malo es el gay lo estás tratando como un igual claro es esa cosa que pasa mucho de ahora hay muchas streameras este y incluso y muchas productoras de cine caen en el tema de vamos a poner cuota hagamos un personaje trans hagamos un personaje no binario hagamos un personaje gay hagamos que la protagónica sea una mujer negra pero entonces pero solamente lo puede pero les da tanto miedo tocar el tema y dañar y ofender que convierten a estos personajes en una especie de paragones de virtud que es de pinches hueva y eso si tiene la película no pide disculpas ni le da miedo ser la película entiende que decir que un hombre gay es un hombre sumamente reprimido y sumamente triste y con muy poco carácter entiende que eso no es lo mismo que ser homofóbico exactamente y sin duda y aparte está hablando de ese personaje exacto porque eso lo que hacen es luego luego ven como si fuera el símbolo de todos los gays o el símbolo de todos los negros o el símbolo de todos los gordos no cabrón espérate y si tú ves un simbolismo con tu minoría todo es tu pedo es tu pinche pedo y definitivamente su contexto importa y la situación importa para que el personaje sea verosímil pero a final de cuentas lo que dice aquí creo que es cierto o sea no importa tu orientación sexual ni tu identidad de género ni nada de eso puedes empatizar con tener tanto un secreto como un deseo al que simplemente no te vas a entregar y que no te puedes entregar porque el secreto pesa más que tú y creo que eso es es fuertísimo y compromete mucho o sea es que no estoy pudiendo expresar por qué se me hace tan grande porque no hay no hay películas que no la película el mensaje de la película es que la película nota o hace notar todo el tiempo o dota a los personajes algo que en muy pocas películas se hace que es la agencia del personaje que el personaje sí tiene o sea son sus acciones lo que van marcando lo que va pasando porque cuando tú tocas un tema de una minoría y la devuelves al contexto o pones de justificación al contexto tú como espectador no tienes agencia es como ah pues pobrecitos como yo no soy parte de ese contexto pues ni modo pero aquí lo trabajan de una manera tan humana hablándote de las relaciones que se van tejiendo en los silencios y en las interacciones que es imposible que tú como espectador no tomes agencia por los personajes que estás viendo entonces el tema de la homosexualidad ya no es un tema de contexto ya es un tema de humanidad hay personas que sufren hay personas que sucumben ante un secreto y cuántas veces nosotros no hemos puesto por encima de nosotros mismos a un secreto cuántas veces nuestras familias nuestros amigos nuestros grupos sociales no han puesto por encima de las personas a un secreto y creo que ahí es donde conecta y genera una agencia con el espectador no está increíble lo que estás diciendo está muy cabrón claro porque justo justo eso que me estaba quejando yo al principio de que los personajes no hacen nada hace que el espectador quiera poner acción en su ajá o sea esa acción que no estás viendo está en el deseo del espectador no cumplido como el deseo no cumplido de los personajes exactamente esta novio para todos y por eso yo hasta lo quise estudiar porque dije en mi cabeza no cabe que en una interacción entre dos personas pese más el secreto que hay en medio que la persona que está enfrente y esta película lo retrata todo el perro tiempo las esposas lo saben los suegros lo saben las familias lo saben el empleador lo sabe ellos los mismos lo saben pero era más valioso el secreto que la persona que tenía enfrente y todos y todas las personas que hemos visto esa película sabemos lo que se siente tener que callarte algo porque pensamos que es por el bien de la persona pero que tanto es por el bien de la persona y que tanto es solo para mantener vivo un secreto y yo nada más que hablábamos de happiness en ese momento que decías que horror que terrible yo creo que el personaje de este Heath Ledger para mí está también en un top de los personajes más tristes y más patéticos del cine por lo menos de Hollywood que yo me acuerdo o sea es que es desgarrador ver la película de este personaje y Heath Ledger lo entrega de una manera no madre si no las actuaciones son extraordinarias si 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 y bueno y lo de Ang Lee Ang Lee es creo que poco a poco se ve reconociendo como uno de los grandes directores de la historia porque aquí en Escopio en el tiempo yo tengo muchísimas ganas de hacer varias películas de Ang Lee y el tipo agarra cualquier temática como si fuera parte de de la temática o sea hizo secretos se dice sensibility que sobre Inglaterra en 1800 y le quedó bien agarra una sobre Estados Unidos en el sur profundo le queda le queda super chingona se va a hacer artes marciales hace héroe que a mi también me parece maravillosa es que hay varias de Ang Lee que dices que pedo con este es una pinche maravilla yo hasta a veces defiendo mucho hasta su Hulk porque creo que tiene muchas cositas que que no se le ha dado una correcta una correcta lectura pero no se enamora de nadie en una montaña por eso no es una gran película de Ang Lee porque llega a estar en unas montañas y avienta un tanque en lugar de enamorarse a alguien ahora si viéramos a Hulk haciéndose así y aventando un tanque aventando un tanque ya chavos de verdad siempre es 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 un piche placer hablar con ustedes y sobre todo cuando la película nos da de verdad y a mí en lo particular es lo que me encanta de este programa porque son películas que de repente están en el momento de los premios y todo y nada más estás viendo para ver todas las premiadas y comparas unas con otras pero ya cuando los ves a través de los años creo que descubres unas cosas que te caen unos ventes terribles y que de repente dices guau que que buenos creadores los que los que los que se aventaron los que se aventaron a mí la verdad es que la montaña me parece una cosa muy 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 chingona este pero bueno terminamos terminamos por hoy banda Raque Quique muchísimas gracias por venir siempre serán bienvenidos este y pues seguiremos poniéndonos chidos porque la siguiente semana vamos a hablar de una película que también creo que ha sido un poco infravalorada y que ahorita recién estrené en Netflix mucha gente y la verdad es que siento muy bonito porque empieza a hablar de lo maravillosa que es y que por qué no había hecho tanto ruido me refiero a Troya nos vemos la próxima semana para hablar de Troya y este de Brad Pitt que Dios mío que bien se ve en esa película cámara es un homenaje a secreto en la montaña eso dices no es que tengas un show con otro hombre con el que compartas camerinos todo el tiempo no no en algún momento en que Bruce Willis era el que me secreto pero también Brad Pitt como como Aquiles chíjole gracias gracias